La diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas que se caracterizan por los altos niveles de azúcar en sangre y en los últimos 30 años, según la OMS, se multiplicó por 4 la cantidad de personas diagnosticadas que caen en dos grupos, tipo 1 y tipo 2. La diabetes tipo 1 es cuando el cuerpo no produce suficiente insulina, que es la hormona encargada de regular los niveles de azúcar en sangre. Y la diabetes tipo 2 es cuando sí produce suficiente insulina, pero no puede utilizarla de manera eficaz ya que presenta resistencia a esta hormona. El origen del tipo 1 puede ser una combinación de los siguientes factores, que es el genético, que si bien no se hereda la enfermedad, sí la predisposición a tenerla. La autoinmunidad, que es cuando nuestro sistema se genera una reacción en contra de las células que generan la insulina y un daño ambiental que puede ser virus, tóxicos o algo en nuestra alimentación. Y en el tipo 2, el factor genético está arriba del 80% de ser heredado y la obesidad, el sedentarismo y la mala alimentación pueden ser responsables. Ahora que estamos un poco más claros en qué consiste la diabetes, Resumido en un minuto, vamos a ver la evidencia científica con la que contamos a ver si realmente es bueno o malo el consumo de María. Los primeros grandes estudios de la AMC afirman que consumir María podría tener los siguientes efectos positivos en los pacientes con diabetes. Estabilizar los niveles de azúcar en sangre, podría reducir la inflamación arterial por sus propiedades antioxidantes, podría tener efectos neuroprotectores que ayuden a frustrar la inflamación de los nervios y reducir el dolor por la neuropatía, activando receptores en el cuerpo y el cerebro. Puede mantener los vasos sanguíneos abiertos, lo que supone una reducción de la presión arterial con el tiempo y mejorar la circulación. Puede aliviar el dolor por la neuropatía, puede aliviar el dolor por los calambres, musculares y gastrointentinales, y también ayuda a calmar el síndrome de las piernas inquietas, proporcionando un mejor descanso. El American Journal of Medicine en el 2013 concluyó que los compuestos de María pueden ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre. Afirmó que los consumidores de María son menos propensos a ser obesos, tienen niveles más altos de colesterol bueno y un mejor metabolismo de los carbohidratos con respecto a los no consumidores. El Natural Medicine Journal concluyó en 2014 que en miles de personas se asoció el consumo de María con niveles más bajos de insulina en ayunas, de glucosa en sangre, menor resistencia a la insulina e índice de masa corporal. Investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén publicaron en el 2015 un estudio en donde muestra que el CBD puede utilizarse de manera efectiva para tratar distinto tipo de enfermedades, incluida la diabetes tipo 2. Otros estudios afirman que María podría tratar enfermedad de los ojos causada por la diabetes, ya que María ayuda a reducir la presión intraocular en personas con glaucoma. Según la evidencia científica existente, concluimos que María podría tener un impacto positivo en personas con diabetes, ya que se vieron niveles de azúcar en sangre más bajos y que el consumo mejoraría la resistencia a la insulina, algo que podría ser beneficioso para los diabéticos tipo 2. Existe suficiente evidencia para afirmar que María es eficaz para el tratamiento de trastornos del sueño, trastornos oculares, dolor crónico, estado de ánimo y otros problemas y dolencias asociadas a la diabetes. Un estudio hecho en animales en 2015 por neurocientífico del Instituto de Investigación sobre Adicciones de la Universidad de Búfalo, concluyó que María ayudó a restaurar los niveles cerebrales de endocannabinoides que afectan las emociones y el comportamiento. Se le asoció a una reducción de la sensación del dolor y la ansiedad y a una mayor sensación de bienestar. El único riesgo que se encontró es la posibilidad de sufrir una hipoglucemia, que los niveles de azúcar disminuyan y que el paciente no lo note. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!